En diversos museos y espacios capitalinos se celebran las tradiciones de Semana Santa. Por ello, en Telediario presentamos tres opciones para quienes se quedaron a disfrutar de la tranquilidad de la ciudad. El Museo de las Intervenciones en Coyoacán exhibe su tradicional altar a la Virgen de Dolores, con flores, adornos de tonos púrpura, un corazón al centro y la figura de la desconsolada Madre de Jesús. Este año la representación rinde homenaje también a Madame Calderón de la Barca. El recinto localizado en la calle 20 de agosto a unas cuadras del Metro General Anaya abrirá sus puertas de martes a domingo de 10 a 18 horas. El acceso tiene un costo de 75 pesos y entrada libre para estudiantes y maestros. La tradición de la quema de Judas podrá disfrutarse en el Museo Dolores Olmedo, así como en la Alameda de la Santa María la Rivera, donde se celebra el séptimo festival de cartonería que además de poner a la venta diversas creaciones, premiará la creatividad de los artesanos que decoraron 25 figuras gigantes. La quema de Judas en el Dolores Olmedo se realizará este sábado a la una de la tarde, mientras que en la Santa María la Rivera iniciará a mediodía. La primera vez que la hicimos aquí, que fue hace dos años, nos comentaban los vecinos que tenía 40 años que no se quemaban Judas aquí. Entonces a partir de eso ya se convirtió en una tradición quemar aquí Judas. Hay un maestro artesano cuetero de Xochimilco que es quien los va a hacer. Vamos a quemar tres Judas y vamos a bailar un torito.